hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la motor hispania vr 10 la incursión de la marca sevillana en el segmento de los scooters tt y motor hispania ha acertado fabricando este modelo en china por diane ha hecho una buena elección con una estética muy adventure buenos acabados y comportamiento suspensiones de largo recorrido con neumáticos mixtos y un motor muy lleno que ayuda a no poner límites al asfalto es una buena doble propósito estéticamente va a gustar a muchos ya que se inspira en el ondaventure 350 con ese gran volumen frontal elevado alto travesaño central y forma de musculosas traseras aunque tiene detalles de inspiración propia como el parabrisas y el conjunto del faro 100% full led el freno delantero cumple bien con buena potencia y buen tacto apurando la activación del abs en cambio el trasero hace que la bs se active a la mínima incluso cuando el asfalto está seco alargando por ello un poco las frenadas las estribillas del pasajero son del tipo plataformas desplegables están hechas de fundición y su superficie en contacto con el calzado cuenta con un dentado para que el pieno red detrás del amplio asiento disponemos de un servido portabulto de fundición que puede recibir sin problemas un top case aunque parezca que el comportamiento principal de carga tiene buena capacidad lo cierto es que sólo da cabida a un casco abierto eso sí puede ser de tamaño grande incluso con pantalla incorporada a la izquierda de la base del manillar encontramos esta guantera la tapa no tiene protección por cerradura se abre con un toque en su parte superior en el centro de la parte superior del salvapiernas encontramos una toma de corriente usb protegida por una tapa de goma al contar con llave inteligente las funciones del contacto se hacen desde el pomo giratorio que incluye además del contacto la apertura del asiento y el tapón del depósito y bloqueo de la dirección el depósito está situado en el travesión central y tiene una capacidad de 9,3 litros se accede abriendo la tapa desde el pomo de contacto en el cuadro del instrumento disponemos de una pantalla lcd de 7 pulgadas con información sobrada presentando la negativa hasta cuatro focos componen el faro los dos del centro se dedican a luces cortas mientras que los exteriores a las largas en la posición de largas se iluminan los cuatro focos a la vez el tapón en el centro acogerá una cámara de vídeo en el futuro nos ha llamado mucho la atención el sistema de regulación de parabrisas que no se ajusta por altura sino por la inclinación como las motos aubroa el manillar es desnudo y del tipo de conocida variable más grosso en el centro para soportar los mayores esfuerzos y más delgado los extremos todo ello va elevado por la otra recta sobre la base conectada al eje de la dirección la primera sensación nada más subirnos el vr 10 es que no se nos culte el alto si declaran 775 milímetros de altura de asiento a partir de unos 60 llegarás con ambas plantas de los pies al suelo una vez en marcha subiendo los pies a las plataformas adoptas una postura cómoda con la espalda vertical e incluso te permite citar las piernas en trayectos largos el motor hace muy buena labor se muestra muy lleno de bajos regímenes lo que corrobora sus 8,5 metros ya comentados en carretera abierta hemos obtenido 108,8 kilómetros por hora reales que se corresponden con 117 en su marcado esto la sitúa en el 7º puesto del ranking de las 125 más rápidas con homologación euro 5 dinámicamente se maneja muy bien contacto de scooter de gran turismo sus llantas de 14 y 13 pulgadas respectivamente con ruedas de gran balón te permite sentirte muy seguro cuando sabes a carretera abierta en ciudad se maneja bien aunque no es el más manejable de todos los scooters y como scooter doble propósito que es necesitamos unas buenas suspensiones MH no declara ni recorrido ni diámetro y la verdad es que la horquilla funciona muy bien tragándose todo lo que encuentra en su paso los amortiguadores traseros también hacen un buen trabajo junto con la horquilla y eso te permite dudar entre coger campo o carretera campo claro no es un enduro pero te puedo asegurar que nos divertimos mucho haciendo pequeñas rutas y todo esto que precio tiene pues la verdad es que es un precio muy asequible 3.445 euros para más información no dudéis en visitar nuestra web muchas gracias por seguirnos